¿Qué es la señora Marín? El día de ayer a partir de la mañana la señora madre manifiesta que su hijo no ha vuelto después de las labores de estudio del colegio, entonces el día de hoy se acerca a la fiscalía a colocar la denuncia por una presunta desaparición del joven de aquí de 14 años de edad, unos 65 más o menos de altura, estudiante del colegio técnico salesiano del décimo de educación básica. Entonces nosotros como protocolo de primera instancia se le colabora con dos agentes para que hagan las verificaciones, ahorita se trasladan a lo que es la institución educativa para ver con quién salió, con qué jóvenes salió la última vez, si es que hay cámaras en el establecimiento educativo, información que no es necesaria a nosotros para poder verificar con el paradero del mismo. Eso es con protocolo que hacemos con cualquier persona que se encuentre cómoda, desaparecido, vienen, nos piden colaboración y nosotros lo que hacemos es actuar inmediatamente. Posterior de aquello, como la señora ya ha colocado la denuncia en primera instancia en fiscalía, igual los dos agentes serán delegados para que la acompañen hasta la localización del mismo.